Música 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 A ver cómo es esto Y mira esto ¿Qué es eso? Cuidado, a ver si sale volando Y eso Mira esto ¿Te fijaste todo muero eso o no, Vicky? Manera de comer, ¿no? A ver el Bismarck Hay que seguir abriendo Seguro abajo tiene otro papel, ¿no? ¿En el de Argentina? ¿No es en el de Argentina? ¿Ya te viene la cajita y no está envuelto en papel? Sí Sí, este tampoco venía así antes Creo que lo cambiaron ahora ¿Cuántas papas? Vicky, mira, una montaña